Hola, ¿qué tal? ¿Que sufre de terribles dolores menstruales que no lo puede soportar? Pues toma nota, hoy yo te traigo el truco fantástico para que pueda terminar con esos molestosos dolores menstruales sin tener que utilizar fármaco, así de simple. Solo tiene que tener alcohol 96 de desinfectar las heridas y algodón, el algodón de toda la vida. Una cinta adhesiva. Vas a coger el algodón y lo vas a remojar en el alcohol, vas a hacer una bolita y lo vas a colocar justamente en tu ombligo y lo vas a sujetar con cinta adhesiva. Vas a colocar el algodón en tu ombligo con cinta adhesiva. Ahí ya está sujetado, trata de que esté bien adentro y así podrá eliminar esos dolores menstruales. Y no tanto eso, sino que también podrás eliminar dolores en la espalda, dolores musculares, dolores... Vamos, todo tipo de dolores que no te puedes imaginar. Solamente que no te olvides de cambiar el palche cada media hora. Y así vuelve y cambia el palche cada media hora. Y ya verás cómo vas a terminar con esos molestosos dolores menstruales o dolores musculares, cualquier dolor que tenga. Así de simple. Sin tener que utilizar fármaco, porque los fármacos pueden dañar tu salud. Así es que si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale ese dedo a me gusta y suscríbete al canal y otro día te traigo más cosas. Y adiós, dolor. Ya me estoy sintiendo mejor.